Quiero decirles que hablamos de temas sociales, de temas de energía, de temas regionales, de temas bilaterales políticos, económicos, de la relación comercial entre ambos países, de ver cómo podíamos continuar creciendo sobre uno de los años más extraordinarios que tuvo la relación entre ambos países, que fue el año 2010, la cumbre del Mercosur y de UNASUR, la cumbre de San Juan, el tema nuclear. En los próximos días va a haber dos equipos de las cancillerías que se reúnan, uno que es la Comisión de Monitoreo del Comercio y una nueva, que es algo muy importante que decimos nosotros, que es una comisión que estudie y que proponga cómo hacer para que Argentina y Brasil salgan al mundo a vender juntos productos con valor agregado. Coincidimos en que Brasil y Argentina viven un momento de gran potencial, de gran oportunidad histórica, una oportunidad que estamos comprometidos a aprovechar con una relación ejemplar entre Brasil y Argentina. El crecimiento económico durante el 2010 fue entre los más altos de los últimos años en Brasil y en Argentina. El comercio también alcanzó niveles sin precedente, incluso con superávit en los dos países, el superávit argentino muy significativo en su sentido global, así como en Brasil. De manera que consideramos que la solución de las dificultades que puedan surgir es más integración, más comercio, más contacto entre nuestros sectores privados y también tenemos algunas ideas al respecto que vamos a empezar a poner en práctica y mirar el cuadro grande y no detenerse con cosas puntuales. Dos cancilleres y sus equipos se van a reunir cada 90 días para tratar temas bilaterales y multilaterales. Yo creo que ambos países coincidimos en que el Consejo de Seguridad debe ser reformado y representar el mundo tal cual es hoy y no el mundo del fin de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido coincidimos y trabajamos para la reforma del Consejo de Seguridad, así como de otros organismos multilaterales como el Fondo Monetario. Gracias.